No debí enamorarme, salió caro conquistarte Me pediste varios días y en menos de un minuto me alejaste Pero ahora solo quedan una de tantas decepciones Esperanzas que algún día yo tenía y tú me las arrebataste Solo espero que algún día te arrepientas y me busques Te extraño cada día, me mata esta agonía, me ahogo en el dolor Ya fueron varios días y no puedo olvidarme de tu decepción Pero la ruleta gira y ha quedado por perdida y ahora sigo yo Agarraré la peda para olvidarme de la intrusa que mi corazón partió en dos Te extraño cada día, me mata esta agonía, me ahogo en el dolor Ya fueron varios días y no puedo olvidarme de tu decepción Pero la ruleta gira y ha quedado por perdida y ahora sigo yo Agarraré la peda para olvidarme de la intrusa que mi corazón partió en dos Te extraño cada día, me mata esta agonía, 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 me mata esta agon Gracias.